Bueno, con Nahuel Espec, una de las caras nuevas aquí en la pretemporada Atlético. Nahuel, bueno, buen día, antes que nada, bienvenido y contanos un poco cómo se da esta posibilidad de la Riva Rafaela. Hola, buen día. Bueno, más que nada, muchas gracias por el recibimiento de todos los chicos. Es una etapa nueva para mí compartir y estar en un club como este que tiene proyectos nuevos para subir a primera. Bueno, ¿cómo se da tu llegada? Sabemos que venís de Gimnasia de La Plata. ¿Quién se contactó con vos? No, yo tuve la suerte de que Marcos, un compañero mío, tiene un representante y bueno, a través de eso le dieron un video, me vieron a mí. Y bueno, se lo pasaron a Víctor, Víctor me vio a mí, me trajo a prueba y bueno, le gustó y bueno, quedé acá y así se hicieron las cosas. Así que gracias a Dios estoy acá ahora y compartiendo con los chicos un lindo momento. ¿Qué pasó con Gimnasia Nahuel? Porque tenía algunas noticias de que cuando llegaba de Troyes estaba la posibilidad de que te hagan el primer contrato, que te suban a un plantel profesional. Bueno, esto no terminó ocurriendo. Sí, sí, tenía la posibilidad de quedarme ahí o irme a Atlético y bueno, hubo unos problemas y bueno, justo surgió esto. Y yo quería una experiencia nueva, quería dar un saltito, a ver un proyecto nuevo que tiene este club tan grande y quería probar cosas nuevas. Nahuel, contándose un poco en cuanto a tus características, cómo te mueves, por dónde te mueves. Yo soy lateral volante, juego en las tres posiciones de la izquierda, yo no tengo un problema, puedo hacerlo en cualquiera de las tres, me desembolso bien, tengo varias variantes para el técnico, así que donde me ponga yo igual voy a jugar. Me imagino que la expectativa pasa por ahí, no por tener continuidad, empezar una carrera como profesional. Sí, sí, la opción era tener continuidad y bueno, nada más lindo que un Nacional B para subir a primer. ¿Esto no huele? No, de nada. ¿Esto no huele?